¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que hemos organizado con la Universidad Andrés Bello para conversar sobre algunos temas importantes de litigación oral. Mi nombre es Paula Milón Lorenz, soy abogada de la Universidad Católica de Valparaíso, soy máster en litigación oral, tengo además un máster en Derecho Procesal y soy juez de Garantía de Quilfue, directora del Diplomado en Litigación Oral de la Universidad Andrés Bello, que este año 2022 tendrá una versión presencial en Viña del Mar y una versión completamente online para el resto de alumnas y alumnas que quieran conectarse a esta experiencia. Este diplomado tiene varios módulos de distintas materias, pero hoy vamos a contar para esta actividad con la presencia de prestigiosas y queridas profesoras y profesores de este diplomado y particularmente de las que corresponden al curso de destrezas de litigación oral, que es entregado directamente por acceso a capacitación con asociación a el Proyecto Inocente y prestigiosas universidades norteamericanas. Voy a comenzar entonces presentándoles a los docentes de este webinar y también del diplomado, comenzando por nuestra querida Rachel Carey, que va a aparecer en pantalla en cualquier momento. ¿Cómo estás? Hola. Rachel es abogada experta en materias de litigación oral norteamericana, es la directora además del Proyecto Acceso Capacitación en Estados Unidos y tiene más de 20 años de experiencia, tan joven como la ven, no sé cómo lo has hecho, como abogada litigante desde el área de la Defensoría Penal Pública, con delitos de diversa entidad, algunos más graves y en distintos tipos de materias, y además se ha dedicado en buena parte de su vida a enseñar técnicas de litigación oral para procesos orales con las técnicas norteamericanas. Lo ha hecho desde 1994 para NITA, que es un Instituto Nacional de Destrezas en Juicios Orales, y además, luego de eso, se ha dedicado exclusivamente a la enseñanza de destrezas de litigio oral, fluidamente además en español e inglés. Como ustedes verán enseguida, es muy fluido, así que la verdad es un placer tenerla con nosotros y tener además esta experiencia de tener a una profesora norteamericana que puede entregarnos estas materias en español. Así que muchas gracias, Rachel. Gracias, Paula. Además, les presento a Audrey McGinn, que en cualquier momento va a encender su pantalla. Gracias. Audrey, tremenda y gran amiga, fue efectivamente profesora mía de litigación oral, particularmente de juicio oral, en el Máster de Litigación Oral, que cursó en Estados Unidos. Ella es abogada norteamericana, ha recibido sus estudios en español y en portugués, además, en la Washington College, y además tiene estudios en diversas universidades prestigiosas también norteamericanas, siendo especialista en materias de litigación oral, la que también puede dar en variadas materias, incluyendo el portugués y el español. Ella, además, es profesora de litigación oral en el proyecto Acceso a Capacitación y se dedica, además, en un trabajo apasionante a el proyecto Inocente, especialmente el de California, en este último tiempo que se dedica a revisar condenas erradas de personas que están cumpliendo condenas por errores judiciales. Entonces, a partir de ello, hay un trabajo muy interesante y muy reconocido a nivel mundial, con relación a este gran trabajo que se hace en esta institución, que además es una organización sin fines de lucro de revisión de sentencias en casos muy complejos y también muy interesantes. Así que muchas gracias, Audrey, por tu presencia hoy. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, por favor, no nos ofendamos, Humberto Montiglio, que en cualquier momento va a encender su cámara. Hola, ¿cómo estás? Oye, me encantó tu cuadro detrás. Humberto Montiglio. Hola, hola. Es chileno. Ahí se le notó con el hola, ya se le notó el acento chileno. Humberto es abogado de la gloriosa Universidad de Chile. Tiene también un máster en litigación oral en una universidad norteamericana, profesor de litigación oral de la Universidad Andrés Bello y es defensor penal público. Ha dedicado su vida en cuerpo y alma a la defensa penal pública desde hace bastantes años y se ha dedicado además a la instrucción en litigación oral en diversas instituciones y en varios países. Ha recorrido Latinoamérica ofreciendo sus conocimientos en materia de litigación oral para capacitar abogados de distintas latitudes y también es profesor del diplomado. Así que muchas gracias, Humberto, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Pueblita. Muchas gracias. Ya estamos todos. Entonces, este es el team completo que hace clases en el primer módulo del diplomado en litigación oral y que corresponde precisamente al curso de destrezas de litigación oral de acceso a capacitación. Entonces, voy a dar la palabra primero a Rachel antes de comenzar nuestro tema de hoy para que nos cuente un poco de acceso a capacitación y este curso de estos. Gracias, Paula. Bueno, por casi 30 años, acceso a capacitación ha capacitado a abogados de todas partes de América Latina, México, etcétera. Y somos el único programa en que estamos dedicados a hacerlo en español. Estamos dedicados a practicar las destrezas y estamos dedicados a impartir a ustedes cómo se puede mejorar su propia práctica. Es un placer estar aquí. Y también, si ustedes quizás van a estar en San Diego, porque estamos en San Diego, vamos a tener la Academia de Destrezas de Juicio Oral por primera vez desde la pandemia, el 6 hasta el 10 de junio. Y será un placer ver a todos. Gracias, Paula. Muchas gracias, Rachel. Entonces, a lo que vinimos. Hoy día vamos a conversar así, relajada y plácidamente, en una conversación de amigos sobre algunos temas del contrainterrogatorio. Nos ha parecido siempre que el contrainterrogatorio aparece para los abogados litigantes como uno de los temas más desafiantes. Estás hablando de el juicio en el que ya están planteadas las teorías del caso, donde está rindiendo la prueba el abogado de la otra parte. Has escuchado lo que sus testigos han dicho. Tal vez sientes que eso te ha perjudicado o ha perjudicado tu teoría y llega el momento de contrainterrogar. Cuando tú sabes, además, que esos testigos o peritos no están ahí para ti, no quieren ayudarte con tu teoría del caso, y de alguna manera tienes que intentar lograr sacar algunos puntos positivos que te sean útiles para tu propia teoría. Y es ahí donde uno ve a un verdadero buen abogado litigante. El desplante y el manejo que tiene en ese escenario que es adverso. Un testigo que no quiere colaborar y para tratar de sacar algo que le pueda ser útil. Y es ahí, además, donde uno empieza a ver cómo se pierden grandes oportunidades para hacer un buen contrainterrogatorio. Hacerlo justo. Hacerlo eficiente. Puede que no sea siquiera un largo contrainterrogatorio. Puede que no sea un célebre o importante contrainterrogatorio, pero darse cuenta que este es un trabajo minucioso. Que puede ser pequeño en algún momento, pero que sí va a permitir llegar, tal vez, al final, a ver el resultado completo. Entonces, para conversar hoy sobre el contrainterrogatorio, vamos a escuchar a nuestros profesores, nuestros docentes, que nos van a dar consejos como abogados litigantes sobre qué podemos hacer para que un contrainterrogatorio sea eficaz. Así que yo les voy a contar cuál es mi primer problema. Y mi primer problema, no sé si les pasa, pero desde el lado del juez, que es el lado que yo ocupo, y donde casi me gustaría a veces bajarme a hacer preguntas, pero no puedo. A veces me pasa que uno logra notar que el abogado pregunta cosas, pero no sé por qué las pregunta, no sé por qué quiere saber eso. Y ves que además, luego, va de un tema a otro, no sabes qué quiso obtener con ese tema y logra tomar un segundo tema, y francamente ahí pierdes un poco la atención, pero además te empiezas a preocupar desde el lado del juez para decir qué me quiere decir, qué quiere que yo resuelva, qué quiere que, a qué le pongo atención a todo esto. No sé si ustedes lo han visto o les ha pasado en algún lugar o en algún momento en que han estado litigando. ¿Cómo creen ustedes que eso puede mejorar? ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Bueno, quería contar que el viernes pasado yo fui jueza para un concurso y no salió muy bien el relato en el concurso, en el juicio, ¿no? Ni para el fiscal ni para los defensores. Y cuando llegó el momento de retroalimentación, yo pregunté al defensor, quien hizo el alegato de apertura, ¿por qué es tu cliente no culpable? Y él me dijo, no sé. Yo respondí, bueno, ya se nota, ¿no? Y lo digo porque si no entiendes por qué vas, por qué tu cliente es no cliente o si es fiscal porque es culpable, no puedes ni hacer tus alegatos ni interrogatorios ni el contra. Entonces, el contra es una parte, pero es una parte de todo. Y creo que es sumamente importante tener todo en un plan. Audrey, ¿qué te ha pasado a ti? Cuéntame. Sí, como la pista, bueno, muchos hacen preguntas nada más por hacer preguntas y es una pérdida del tiempo, especialmente creo que si estás litigando en frente de jueces, quienes se van a notar absolutamente que eso es lo que está pasando. Y creo que eso es lo que dijiste tú, Paula, como me encantaría hacer preguntas, porque ves que están como, se están rotando las ruedas, pero no se van a ningún lugar. Entonces, la pista que tengo yo, siempre como me pregunto, cuando estoy intentando organizar mi contrainterratorio, ¿qué es lo que quiero decir sobre ese testigo en mi alegato de clausura? Si quiero argumentar que está mentiendo por prejuicio, si quiero argumentar que está equivocado porque, por sentido común, no tenía una buena oportunidad de ver lo que dice que vio, o porque no utilizó la metodología correcta si es perito, por ejemplo. Entonces, ahí, si eso es lo que quiero argumentar, voy a ir juntando todos los hechos que apoya ese argumento. Ahí es donde se puede enfocar, y eso es lo que dice Rachel, como ahí es mi teoría sobre lo que de verdad está pasando con ese testigo. Y ahí podemos organizarnos. Y si en mi alegato de clausura ni quiero mencionar a ese testigo, porque tiene que ver con la cadena de custodia, y eso no es parte de mi argumento, entonces tal vez no contrainterrogo. Pero si hay cosas que quiero aprovechar, sacar de ese testigo, tengo que saber cuál es el camino que voy a elegir, o caminos, y cómo voy a poder cumplir con eso exitosamente en el estilo del contra. Gracias. Cuéntame, Humberto, ¿cómo se te da a ti en Chile, crees tú, esto de no contrainterrogar? Si hay un testigo y tú decides, por ejemplo, no voy a hacerle preguntas porque para mi teoría no hace ninguna diferencia. ¿Tú crees que eso los colegas chilenos en general lo reciben bien? ¿Es una práctica habitual? ¿Lo haces tú? Sí, Paula. Hola, hola. Bueno, sí, fíjate, mira, acá en nuestro sistema, yo te diría que cierto tipo, cierto litigante que ya tiene experiencia, que tal vez ha tomado su curso, se ha capacitado, se ha preparado, o también lo suple con mucha experiencia, está más preparado y más capacitado para tomar ese tipo de decisiones. y elegir, como tú decías al inicio, elegir cuáles son las batallas, cuáles son las alegaciones que hay que hacer. Fíjate que, por ejemplo, acá se da mucho, por ejemplo, si la fiscalía lleva un determinado tipo de perito, cuando, por ejemplo, yo no estoy alegando el hecho en sí, yo no estoy alegando que algo no ocurrió, sino que tal vez yo digo, sí, sabe que esto ocurrió, pero resulta que el culpable es otro, lo confundieron, o etcétera. Entonces, ahí es muy común, ahí es muy común que se pueda dar que el litigante elija y decida, a este perito no le voy a hacer ninguna pregunta, porque no me sirve, no saco información, y yo te diría que acá los colegas ya comienzan, y hace un buen rato, que si no hay preguntas que hacer, no hay ningún problema en señalarlo, y es más, al mismo tiempo tú le estás haciendo, tú le estás dando una señal al juez potente de que por ahí no va, señor juez. Esto es, déjelo pasar. Exacto, sí, no se confunda, que es lo que uno teme, ¿no? Porque no te quieres confundir si finalmente uno tiene que redactar una sentencia con relación a eso. Vamos a pasar a otro tema, y aquí ya libremente el que quiera tomar este tema, porque lo siente como propio, me cuenta, me levanta la mano y dice, yo quiero decir algo sobre esto. Y a mí esto me pasa mucho, por Dios que cuesta mantener el control del testigo. Se han dado cuenta que hay unos testigos que tienen vida propia, por cierto, entonces quieren reforzar y volver a reforzar su teoría del caso, por más que les hagas preguntas tal vez sugestivas con un sí o un no, quieren insistir en entregar más información y explicar algo. Algunos abogados me piden auxilio y dicen, señoría, por favor, dígale al testigo que no sé qué. Si no lo hacen, yo usualmente lo hago de todas formas, porque quiero que efectivamente se mantenga el control de la audiencia, y quiero terminar en algún momento con la información que se está pidiendo. Así es que si esto se mantiene y el abogado a veces no pide ayuda, yo le digo al testigo y le recuerdo que por favor conteste exactamente lo que le están preguntando, recordándole unas instrucciones que le entrego al inicio. Pero yo siento que ese también es uno de los grandes temores de los litigantes. No les pasa el testigo fuera de control. Yo puedo contestar. Es un riesgo, ¿no? Porque el testigo no es nuestro. Pero como un testigo y en la vida, como en general, no podemos controlar realmente lo que hacen los demás. Además podemos controlar lo que hacemos nosotros. Y creo que como si estamos preparados y si estamos haciendo las preguntas bien, sabemos la teoría del caso, sabemos como cuáles son las cosas que queremos argumentar en el alegato de clausura, estamos haciéndolo a través de preguntas sugestivas, el juez se va a anotar eso. Y si el testigo está totalmente fuera de control, el testigo se ve mal, no yo. Entonces, eso creo que me da más credibilidad a mí y menos credibilidad al testigo, lo que tiene su efecto también. Entonces, aún si después de como yo prefiero nunca pedir ayuda del juez, creo que me hace ver debido en mi opinión. Es como solamente en circunstancias extremas que hago eso. Pero si el juez interviene, obviamente el juez está empadado también con ese testigo. Y entonces, a veces como es una mirada hacia el juez como, ¡Uf! Ese testigo está totalmente fuera de control. Y el juez y yo tenemos un momento. Eso es lo que quiero. Quiero ser persuasiva y yo como responsable de lo que estoy haciendo yo. Y creo que puede tener un beneficio. Porque toda esa información va a salir en la réplica de todos modos, especialmente si son explicaciones y todo. Escucha atentamente esas respuestas. En mi experiencia, lo más que hablan, lo más que están cavando con su propia tumba. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Entonces, no es absolutamente malo cuando el testigo está fuera de control. Solamente prepárate tú. Haz todo lo que haces, o lo que puedes hacer con las técnicas y destrezas, y tu teoría en el caso, y vas a tener el mismo resultado. Es mi sugerencia. Sí. ¿Paula? Dale. ¿Humberto? Sí. Quería... Hola, Humberto. Hola nuevamente. Quería agregar algo a lo que dice Audrey, que me parece súper interesante, que yo pienso exactamente igual que ella, en lo que se trata de no pedirle ayuda al juez, que hay que hacerlo absoluto y totalmente solito. Y yo tengo una forma, por así decirlo, como matemática, yo, con todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé, yo lo llevé a números. Y la ecuación es la siguiente. Si tú le pides... ¿Por qué no hay que pedirle ayuda al juez? Si tú le pides ayuda al juez, puede ocurrir una de cualquiera de estas dos cosas. El juez te ayuda. Tiene toda la razón. Amé lo que me dijo. Y te ayuda. Lo que es bueno. Pero puede ocurrir que el juez te diga que no. No, que estás loco. Sálvese solo. No, no le doy ayuda. Entonces, al final del día es 50% que te vaya bien, 50% que te vaya mal. Si tú, por el contrario, tú decides, yo no le voy a pedir ayuda al juez, y yo lo saco solito, y tú te basas en tu destreza, tus probabilidades suben automáticamente en un 100%. Entonces, te va a ir bien. O sea, te va a ir bien. O sea, no hay que pedirle ayuda al juez porque bajas dramáticamente tus probabilidades de que te vaya bien. O sea, y te malacostumbra. Esa es mi sugerencia, doña Audrey. Eso es lo que sientes tú, Paula, como jueza. Si los abogados... ¿Pueden añadir algo? Sí, pues sí. Perdón. Porque yo voy a decir que, por ejemplo, eso pasó en el concurso de viernes, en el contra. El abogado preguntó, ¿y por qué mandaste la foto? Claro, muy agresivo. Y no sé, el testigo empezó a explicar. ¿Por qué? Porque la pregunta fue una pregunta abierta, no fue una pregunta sugestiva. Entonces, si tenemos... Si podemos dominar la... Decimos la forma básica, pero no es básica, porque es sumamente importante. Pero si podemos dominar las preguntas sugestivas, breves y sencillas, el testigo no va a salir del camino. ¿Sabes qué? Bueno, Rachel me leyó la mente. La verdad es que justo me estaba acordando que la semana pasada estuve en un juicio donde el abogado me pidió ayuda. Me pidió ayuda con su testigo, pero lo que me parecía llamativo es que solo hacía preguntas abiertas. Le decía, ¿y dónde estaba usted en ese momento? Y decía, bueno, yo ese día había ido así como no, pero contésteme la pregunta. Y es como, bueno, yo había ido ese día a mi casa. Y dijo, sí, pero le pido que me conteste. Luego le preguntaba por qué no había llamado por teléfono, luego había preguntado por qué no andaba con llave. Le hizo varios por qué, varias preguntas con explicaciones. Y lo cierto es que no había preguntas sugestivas ahí. Y luego entonces entendía que el testigo se salía de su control y necesitaba que el tribunal le diera nuevamente las indicaciones sobre contestar estrictamente lo que le preguntó. Así que le tuve que contestar así como abogado, el testigo está contando estrictamente lo que usted le pregunta, tiene que dejarlo contestar, está haciendo preguntas abiertas, está contestando su pregunta abierta. Y yo creo que no me comprendió el mensaje. Porque me miraba con cara de, pero no está contestando lo que le estoy pidiendo. Y le dije, está explayándose en su respuesta en una pregunta abierta. Así que, bueno, dele tiempo. Y claro, yo creo que no nos, no era mi intención tampoco explicarle allí, en la mitad del juicio, cuál era la diferencia entre una pregunta abierta y las preguntas que probablemente quería hacer. Casi me gustó decirle, pero mire, mete ese internet, hay un muy buen diplomado. Pero la verdad es que yo creo que yo comparto con ustedes. Yo creo que hay muchas otras formas de poder controlar ese testigo que hace ver al abogado más sólido que venir ayuda al juez. A mí lo que me gustaba y me servía un montón cuando era abogado litigante era interrumpir al testigo con otra pregunta. ¿Sabes qué me pasaba? Ese testigo finalmente quería escuchar la otra pregunta y no la podía escuchar porque estaba hablando en la mitad. Entonces, si ya quería la segunda, tercera pregunta explayarse luego de su... sí o no, yo le hacía una pregunta siguiente. Entonces, finalmente se callaba para escuchar la pregunta. Empezaba a contestar y apenas decía sí, le hacía una pregunta siguiente. Entonces ya le dejaba poco espacio porque me tenía que pedir que le repitiera la pregunta porque no la había escuchado. Le decía que usted tiene que escucharme la pregunta. Entonces, para eso, usted se quedó un poco callado, yo le hago la pregunta y ahí usted lo hacía. Entonces, si necesitas que se la repito, se la repito. Pero le pido que me la escuche. Y me funcionaba en la mayoría de las ocasiones. Por cierto, ya hay otras formas, pero finalmente estoy de acuerdo con Audrey. Yo creo que deja más mal al testigo que al abogado y uno puede trabajar con eso también. Puede trabajarlo bien. De acá, Rachel ha tomado un par de temas que son sustanciales, ¿no? La forma de hacer las preguntas. La forma de hacer las preguntas. Que yo creo que es como el eje central, bueno, del diplomado y por supuesto que del módulo que tiene que ver con contrainterrogatorio. Eso tiene que fluir, pero así con toda naturalidad para que el abogado no tenga que estar pensando cómo formular la pregunta, sino directamente qué es lo que quiero saber. Y con eso ya entonces tiene como incorporada una técnica para preguntar de manera correcta. ¿Algo que señalar con relación a eso? ¿Les gustan las preguntas abiertas en el contra? Bueno, yo quería también decir que claro, uno tiene que entender qué quiere sacar desde el testigo en el contra. Es todo lo que estamos diciendo, el trabajo inicia antes del juicio, pero si no sabemos lo que vamos a quitar desde la boca del testigo, no vamos a lograrlo. Entonces, a veces, como dice Humberto, no tenemos que hacer un contrainterrogatorio. Pero mucha gente piensa que como es contra, tiene que ser muy agresivo y tienen que entrar en casi pelear con el testigo. Y yo digo que eso no, que se puede, eso distrae al juzgador y creo que es una mala conducta del abogado. Y creo también que uno puede sacar más información con dulces que con patadas. Me gusta, me gusta. Gracias. ¿Comentario? No, sí, estoy de acuerdo con Rachel. No, es lo que va a decir Humberto. Sí, estoy de acuerdo también con lo que acaba de decir Humberto. Te cuento, Paula, que siempre a uno le preguntan, bueno, ¿está prohibido hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio? y bueno, la verdad que no está prohibido, uno las puede hacer, el tema es lo que tú dices, no se sugiere, y si a uno le preguntan si hay excepciones, la verdad como que cuesta encontrar una excepción donde uno pueda pensar y decir, mira, en tales circunstancias conviene hacer una pregunta abierta. yo recuerdo yo recuerdo que un profe nos decía a nosotros tiempo atrás en un curso así como una gran excepción es que por ejemplo si uno por ejemplo uno está sacando un punto de un testigo por medio de preguntas sugestivas no sé y por ejemplo te pongo el ejemplo con un testigo a mí me ayuda que demostrar que el testigo en ese momento estaba muy enojada la fiscalía dice no, si estaba absolutamente tranquila eso explica todo si no, no estaba tan enojada estaba tranquila entonces esa persona está indignada entonces si yo puedo ir si yo puedo ir haciendo las preguntas sugestivas que ese día había vivido eso ese día después hizo eso después le tomaron su auto el auto que usted cuida entonces si la persona finalmente se abre y llego a ese punto tal vez y eso era lo que nos decía este profesor que tal vez ese momento si la persona ya reconoció que sí yo estaba así como que abrirle el espacio y bueno a ver ¿cómo era ese momento para usted? y que termine te fijas como como de de demostrar toda esa cosa que toda esa cosa coreografiada que tenía el testigo y de control que tú le permitas así como para que vea en el fondo decirle al juez mírenlo ese es el verdadero testigo y y no esta cosa como contenida previa pero pero te fijas salvo eso que es una cosa pero así muy 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 puntual en general no se aconseja hacer preguntas abiertas en el contenido interrogatorio porque no pierdes el control al final del día del testigo sí creo que es un tema de como costo-beneficio ¿no? pero tenemos que hacer ese análisis ¿verdad? porque es igual como si preguntas a tu pareja si estás saliendo con otra ¿no? entonces no haz la pregunta ni quieres saber la respuesta no quieres saber claro porque si ya tienes la evidencia que te está engañando ¿por qué hacerle la pregunta? ¿no? entonces muéstrale la evidencia ¿no? es es como pero tienes si vas a hacer una pregunta abierta lo que es absolutamente permitida en el juicio pero no buena técnica tienes que hacer el análisis primero ¿cuáles son todas las opciones que me puede pasar si entrego ese control hacia el testigo? entonces y si ya has hecho ese análisis y no hay un riesgo en hacer la pregunta hazlo pero si vas a perder un poquito de control tal vez no hay beneficio entonces pero tienes que hacer el análisis antes de hacerlo y no y creo que los abogados con poca experiencia la tendencia es hacer una pregunta abierta si no pueden pensar en su próxima pregunta porque como es como ataque de pánico entonces cuando estás bien preparado y has hecho todo el análisis de lo que quieres sacar de esa persona ahí es cuando si si quieres hacerlo entícalo si cuando te va mal eso es una muy buena elección porque si te va a ir mal sí yo recuerdo solo una vez donde vi unas preguntas preguntas abiertas que tenían un sentido y que creo que fueron útiles pero muy riesgoso también y creo que habría conseguido lo mismo con preguntas sugestivas y por tanto es un riesgo muy alto para hacerlo más como más efectivo pero muy arriesgado si todavía podía sacar esa información con preguntas sugestivas y era porque la testigo estaba muy notoriamente mintiendo yo creo que el tribunal ya se daba cuenta era la mujer la cónyuge del imputado y estaba contando todo lo que habían hecho durante una jornada que habían estado juntos durante todo el día todo el día haciendo muchas cosas juntos sin separarse dos minutos uno del otro habían ido al baño juntos habían hecho todos juntos y por tanto era imposible que él hubiera estado en las condiciones en que el fiscal dijo que estaba y en ese otro momento etcétera y claro entre las cosas que ella contó para explayarse el fiscal no fue tan dedicado en que contara tantos detalles sobre lo que hicieron juntos y yo creo que por alguna razón decidió preguntarle solo algunas cosas y claro entre medio por ejemplo se escuchó que habían ido juntos a una farmacia y le preguntaron qué fue a comprar recuerda y dijo cigarrillo y era muy raro por lo menos en Chile no sé cómo están las cosas en Estados Unidos ir a una farmacia a comprar cigarrillo es muy difícil que vayas a encontrar alguna farmacia tal vez alguna clandestina donde vendan tabaco no va a ocurrir y entonces ahí el defensor decidió que creo que era arriesgado preguntarle mucho más ampliamente y con más detalle qué otras cosas habían hecho y qué habían hecho más temprano y a dónde habían cenado y a qué restaurante habían ido y le hizo muchas preguntas abiertas y yo decía acá está corriendo un riesgo grande porque si ella está correctamente preparada incluso lo que puede haber sido dudoso en el interrogatorio directo lo va a aclarar con sus preguntas abiertas cuando todavía podría haberle hecho preguntas sugestivas con lo que ya había dicho para tratar de demostrar ahí la baja credibilidad que tenía este testimonio ahora resultó bien y ella contestó las cosas más raras que se supone con el marido en esas horas las cosas más raras y claro parecía que no y cada vez estaba más titubeante y más nervioso contando lo que había hecho ya era no lo había preparado mucho pero si hubiera estado más preparada le habría sido tal vez un riesgo muy alto otra cosa que me pasa no sé si les pasa a ustedes porque ustedes son tan plácidos y están siempre tan felices que no sé si podría verlos así tal vez Humberto pero se enojan a veces con los testigos es que uno se da cuenta tanto desde el estrado cuando el abogado se ofusca cuando empieza a frustrarse porque no resulta lo que está haciendo y logras ver como empieza a tiritar en el ojo da vuelta a los papeles nerviosamente cambia el tono de la voz y se pone efectivamente más agresivo mueve el lápiz con como con molestia hace largas pausas a veces que ya no sabe si es porque está pensando que preguntar o está tratando de estar menos molesto pero desde el estrado eso se ve muy mal porque lo que tú ves es que es un abogado que perdió el control ya no sabe si perdió el control solo con ese testigo o toda su teoría del caso se está derrumbando te cuesta observar o si finalmente tiene un tan mal caso que no va a lograr remontarlo con lo que tiene entonces dejas una sensación muy insegura respecto de lo que estás haciendo también además de una sensación muy poco profesional de lo que haces en tu trabajo si finalmente estamos entrenados profesionalmente para discutir sin enojarnos porque nos vamos a morir muy jóvenes nos enojamos ustedes nos enojan ¿verdad? yo me enojo perdón su señoría me enojo más con los veces más con los veces y con mis propios testigos es muy poco que me enojo con los testigos de la contraparte porque creo que siempre espero lo malo de ellos siempre espero que se van a comportar mal conmigo entonces para mí no me enfada cómo se comportan mal ellos y si dicen otra cosa de lo que había esperado yo siempre tengo la forma de evidenciar contracción lo que es mi favorito entonces nunca me enojo con los testigos de la contraparte con mis propios testigos sí me he enojado con mi cliente sí y con los jueces muchísimo cuando están resolviendo mal las objeciones o cuando no me permiten hacer una cosa o cuando he fundamentado una prueba para poder incorporarlo y me lo niegan como tontos ¿no? eso sí no visiblemente pero sí casi nunca con los testigos de la contraparte yo lo hice una vez y salió no sé salió así así ¿no? fue al inicio de mi carrera y estaba haciendo el contra de un detective y él no quería contestarme y fue obvio que él no quería darme ni una palabra y entré a batallar con él la verdad no me acuerdo mucho sobre lo que pasó pero sí yo estaba y al final del juicio el jurado entero las 12 personas y los los extras esperaron a mí en el pasillo para preguntarme si yo tenía un pasado con el con el detective y yo dije no es la primera vez que he visto y creo que si ahora podría manejarlo mucho mejor pero sí me ha pasado el Humberto es un hombre plástico ¿no? sí no fíjate que mira ese es un súper buen punto fíjate que obviamente que uno se enoja pero pero claro yo quiero así como tomar de las dos opiniones de lo que dijo Audrey y de lo que dijo Rage porque fíjate que claro nosotros nos podemos enojar tal cual como dice Audrey nos podemos enojar con el juez nos podemos enojar con el fiscal nos podemos enojar con el testigo puntualmente ahora que estamos hablando de las preguntas al testigo pero pero fíjense que al final del día uno se ese enojo uno se tiene que dar cuenta que ese enojo es con uno mismo porque porque es uno el responsable es uno el que tiene que hacer la pregunta es uno el que tiene que decirle testigo respóndame es uno el que tiene que reformular la pregunta es uno el que tiene que sacar al final el ejercicio entonces yo creo que cuando uno cuando uno llega a un punto en que se da cuenta que esto es una que esto es un desafío intelectual es que esto es como estar jugando ajedrez cuando uno empieza a ver que estoy perdiendo estoy perdiendo entonces no sé porque de repente no sé tú empiezas a jugar ajedrez y uno está como parte parte ganando y uno está pensando en que voy a hacer mañana que voy a comer mañana y de repente se da cuenta que el oponente hizo un par de jugadas maravillosas y está súper concentrado y uno hay perda ahora se puso difícil entonces no ahora ahora tengo que ponerle toda la atención a ver en qué estaba entonces yo creo que cuando uno se da cuenta que esto es un reto intelectual que uno tiene que estar súper concentrado y uno va con esa mentalidad de que no me va a ganar voy a sacar lo que tengo que sacar yo creo que ese enojo uno lo transforma y toda esa emoción uno la transforma en ganas y en y en así como en tranquilidad para poder para poder superarlo y y un consejo que también yo y de repente cuando uno llega a un punto en que en que está súper enredado y no puede salir pide un receso sí invéntese ganas de ir al baño vea vea agarra el teléfono y y y ponga cara de no sé se echó a perder la llave del agua en mi casa y pido cinco minutos vaya al baño tome agua respire piense medítelo y vuelva y va a llegar con otro con otro proceso mental para enfrentar lo que queda pero pero uno tiene que buscarse formas de poder superar esos problemas cien por ciento de acuerdo con Humberto y también quería decir que lo más importante sería de volver a los a los fundamentos de una buena contra que serían preguntas breves sugestivas con sólo un hecho cada pregunta y con esto el testigo no puede escapar sí respecto al estilo de preguntas es muy usual acá todavía que hagan largas largas preguntas donde tienes casi todo tu caso resumido en una pregunta y luego comienza la batalla de las objeciones ¿no? que por supuesto ya hacen la objeción correcta se acoge pero ahí ves al abogado también muy cuesta arriba tratando de comprender qué es lo que está mal con su pregunta porque entiende que ha preguntado cosas pertinentes que tienen que ver con el caso que tienen que ver con su teoría pero no logra desagregarlas o dividirlas de tal manera que comprenda que de esa manera no va a tener un buen resultado esas preguntas compuestas o con largos denunciados no son buenas y tampoco cuando tienen muchos conceptos jurídicos en vez de cosas sencillas qué difícil a algunos abogados les es hablar en sencillo hablar como haciéndole una pregunta a un amigo que no ha estudiado derecho debe tener poco pero pero ahí hay debe haber alguno que que le pueda ayudar para hacer el ejercicio de preguntas muy sencillas y con lenguaje sencillo ¿les pasa a ustedes si es algo que cuesta? ¿me escucharon? bueno ¿qué preguntaste? les pregunté si les parece a ustedes el lenguaje sencillo y es difícil hacerlo ¿creen ustedes? creo que es muy difícil hacerlo muy difícil interesante en una capacitación una vez en Perú todo el mundo nadie podía hacer una pregunta sugestiva entonces yo dije ok vamos a tener una cola y vamos a tener la declaración del testigo y la primera persona va a leer sólo la primera frase ¿no? y en siguiente ¿no? cada persona detrás y todos ya ok ok y al llegar al punto de hacer la pregunta todos se hicieron abierta y al final todos los demás que estaban observando estaban diciendo no eso fue una pregunta abierta no no pero al llegar el momento todos hicieron una pregunta abierta entonces creo que si se trata de la práctica es porque nosotros tenemos esos diplomados y capacitaciones ¿no? porque hay que practicar hay que practicar y hay técnicas muy buenas me recuerdo los ejercicios con Audrey Humberto sobre dígame cómo estoy vestido y tantos otros que permiten como objeción abogado ¿quién decía eso? objeción abogado que me gustaba cuando las preguntas tenían muchos conceptos jurídicos y parecían difíciles habían inventado una objeción especial para que se diera cuenta que tenía que pensar una forma distinta de enfrentarse a su pregunta una de las cosas que creo que es crucial y difícil es esta emoción que empiezas a sentir cuando te das cuenta que tu contrainterrogatorio sí funciona y has hecho dos o tres preguntas preciosas con un solo hecho sencillas y el testigo lo está dando todo y te dice sí 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 o no no lo que sea que tenga que contestar y luego viene el punto en que tienes que saber cuándo detenerte así como el testigo está ahí me lo está dando todo me contesta lo correcto estoy aquí haciendo mi mejor esfuerzo me estoy luciendo con este contra cuando me detengo y esta es una pregunta creo que es bastante difícil para que se den cuenta los abogados en qué momento se detienen ¿cuándo se detienen? cuéntame tú Rachel ¿cuándo te detienen? el problema sale cuando el abogado intenta tener el testigo estar de acuerdo con el abogado con la conclusión que el abogado va a proponer entonces lo que yo hago es yo voy al punto de la conclusión y lo dejo y la conclusión yo puedo argumentar en mi alegato de clausura pero hay que tener en cuenta el testigo nunca va a estar de acuerdo contigo nunca jamás entonces para entrar y pensar que la persona va a decir oh sí de acuerdo bla 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 no entonces sí pero sí hay que dejar antes del momento de pedir la conclusión Audrey tú eres especialista en esto me gusta especialista no tengo pero como la regla mía es cuando porque es peligroso ¿no? porque el ego del abogado a veces es como la peor parte en nosotros y especialmente cuando nos va muy bien la tentación es seguir porque ¿qué pasa si vas a lograr como ese momento de legalmente rubia cuando otra persona confiesa el delito y tu cliente sale y como nace todo el caso con un excelente contrainterruptorio y eso sería genial recordar que eso no pasa en la vida real y y es que triste ¿no? porque todos nosotros creo que a mí me encantaría tener ese momento pero si la si la pregunta empieza con entonces eso es una muy buena pista que tu pregunta es conclusiva y eso sería tu conclusión entonces eso es como una variación de entonces ¿no? entonces lo que quiere decir usted es no detenga entonces creo que es entonces interesante eso es la pista como reservar tus conclusiones lo que dice Rachel y tu conclusión lo más probable es que empieza con entonces lo que usted está diciendo es X entonces esa pregunta no si tus preguntas ya no se tratan de hechos que puedes probar o que el hecho que el testigo tiene que admitir no los hagas no vale el riesgo y eso eso es parte del aprendizaje también una una vez te vas a extender más demás y te vas a dar cuenta de eso y vas a tener pesadillas por una década eso es lo que me ha pasado se enfrenta mucho más con errores que con éxitos y eso es muy doloroso pero vas a encontrar esa línea cuando lo sobrepasas entonces eso es y yo siento que la clausura queda tan mejor y yo creo que es mejor que lo digas tú en la clausura que permitas que el testigo lo diga y finalmente tú vas a poder articularlo mejor en una buena clausura sí entonces el testigo nunca va a admitir que es mentiroso o que la policía es corrupta o racista o como odia a tu cliente nunca van a admitir eso el perito nunca va a admitir que es tonto entonces mejor mostrar que es tonto y luego comentar eso en tu alegato de clausura tal cual a mí me gusta decirlo eso como nunca hagas la última pregunta si tú crees que esta es la última con la que crees que vas a cerrar y vas a botar el micrófono no la hagas así como esa última no la hagas para terminar ya nuestro conversatorio porque estamos ahí bastante más cercanos en la hora quisiera dejarles unos minutos a cada uno para que se despidan y también para que nos digan lo que ustedes quieran ahí libremente sobre estos temas o lo que ustedes prefieran voy a comenzar con Rachel bueno gracias bueno me encantan los juicios y me encanta la práctica me encanta enseñar me encanta ver a los alumnos mejorar es algo pues impresionante no entonces uno uno puede aprender mucho desde sus errores cuesta mucho duele mucho pero vas a aprender sobre todo entonces el propósito de acceso es que si pueden hacer errores aquí nadie va a ir a la prisión nadie va a pagar dinero es un lugar en lo cual puedes practicar sin consecuencia gracias Audrey absolutamente de acuerdo con lo que dice Rachel en aprovechar de los cursos y como hacer la práctica juntos con colegas quienes te apoyan es algo sin precio no y y ayuda bastante en como creo que todos nosotros cuando escuchamos una capacitación o una plenaria como ah wow que básico no entonces que que básico es que tan fácil es la técnica obviamente vamos a hacer preguntas sugestivas obviamente sabemos la teoría del caso obviamente sabemos cuestionar testigos de la contraparte pero cuando te paras para hacerlo es otra cosa no entonces y en la presión de hacerlo entre colegas debe de ser mucho menos de lo que es la presión en hacerlo en un juicio en vivo en frente de un juez especialmente cuando si eres fiscal y representando a la sociedad o y intentando llamar o crear justicia para una víctima o si eres representando a una persona que no debe de ir a la cárcel entonces eso es mucha presión pero además de eso y como tener aprovechar de esa práctica especialmente nosotros cuatro obviamente somos un equipo bastante divertido creo que hemos creado como una cultura que es absolutamente distinto a lo que pasa en las facultades de derecho nos reímos tomamos papeles una vez como Humberto creo que se puso una peluca para ser testigo mujer la tiene la tiene una peluca rubia sí fue en Tijuana en Tijuana eso es lo que hicimos y como se la pasamos muy bien es algo muy divertido para crear un ambiente como abierto donde la gente sí se siente libre de intentar algo nuevo y cometer errores para poder aprender mejor eso es lo que me encanta de las capacitaciones pero especialmente las capacitaciones con ustedes tres gracias Humberto gracias si claro que sí mira yo lo que quiero sugerirle al que pueda estar viendo que nos va a ver y que está como decidiendo si toma un curso si participa también un poquito como lo que decía Rachel que de repente yo ya lo sé todo que más nuevo me van a enseñar que verá al final del día todos 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 por igual tenemos algo que nosotros sabemos que nos cuesta que no nos sale tan bien como queramos o que nos da un poquito de timidez o lo que sea y a mí me parece que este tipo de cursos es el lugar preciso para que uno esa cosita que se la tiene así como que se la guarda para uno tampoco que no la tenga que comentar así como una sesión de alcohólicos anónimos pero que cuando salga ese ejercicio uno levante la mano y diga profesor sabe que me gustaría probar y por dentro estoy ay que miedo pero es el lugar es el lugar para hacerlo porque como decía Audrey como decía claro Audrey bien digo no hay que esperar que 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 tener un caso de la vida real para probarlo porque porque eso ya es demasiado tarde ahí ya es la vida real y la vida real se supone que tenemos que ir con estrategias prácticas probadas y no y no simplemente a correr riesgo entonces el mensaje que a mí me parece que es correcto es que podamos correr estos riesgos en este ambiente también en este ambiente que nosotros formamos que es bien de juego es bien lúdico es bien seguro y ahí podemos correr todos estos riesgos y pasarlo bien y reírnos esa sería como la sugerencia yo creo además que nos ha pasado con todas las versiones que hemos tenido el diplomado con este curso de acceso capacitación al inicio que pierdes la vergüenza en la primera parte del diplomado porque luego vas a tener clases con los profesores de penal con los jueces penales con los profesores de familia y los jueces de familia y así de laboral y de los ministros de corte etcétera pero acá te muestras como eres se genera además una muy bonita convivencia entre los alumnos que están una buena asociación tienen que trabajar juntos preparando casos reales luego salen y tienen ahí todo su grupo que les hace barra y les da ánimo y además hasta el día de hoy se forman preciosas amistades y algunos negocios y finalmente logran ser socios en algunas materias me ha tocado ver abogados litigantes que vi como alumnos y que ahora trabajan juntos en varias cosas y se cooperan porque se dieron cuenta además que la vida del abogado no tiene que ser solitaria y de hecho hacerla compartida es muy interesante y la hace de verdad mucho más entretenida así que yo creo que además quedan muy buenos lazos en este diplomado estamos muy contentos de tener de nuevo una versión presencial y esta versión presencial será nuevamente en Viña del Mar junto con la versión online que mantenemos y si todo va bien en esta versión online se ve todo muy auspicioso vamos a tener en Chile y en Viña del Mar nadando en vino a Rachel y a Audrey bueno Humberto viene de Santiago yo sé que lo vas a lograr te tengo toda la fe para poder estar juntos de nuevo presencial y hacer estos ejercicios uno a uno con todos los alumnos para el diplomado y comenzar de esta manera este proceso de formación que ha sido tan entretenido y bien recibido por todos así que muchas gracias gracias a Rachel Audrey Humberto te queremos nos vemos pronto esperamos en cualquier lugar del mundo y muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación ya las extraño de nuevo me encanta verlas así es que nos despedimos que estén muy bien muchas gracias nos vemos chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video.